La Universidad Popular de San Roque pone en marcha en abril el curso San Rochef Junior 4 destinado a niños de entre 6 y 14 años y un curso de iniciación del fandango de punta y tacón de San Roque. Ya se ha abierto el plazo de matriculación para ambas citas. El concejal de la Universidad Popular, Fernando Vega, ha anunciado que los interesados pueden inscribirse hasta el 22 de marzo en la sede de la Universidad Popular y que hay plazas limitadas. En ambos casos, el curso tiene un coste de 20 euros, bonificado al 50% para los empadronados en San Roque. En lo que se refiere a San Rochef Junior 4, se desarrollará en abril en sesiones de dos horas, los sábados por la mañana en San Roque Casco y los viernes por la tarde en Guadiaro. Está destinado a niños de 6 a 14 años y solo 10 alumnos por sesión. Vega explicó que por cuarta vez consecutiva desde la Universidad Popular se ofrece el curso San Rochef Junior, unos talleres que han tenido una gran demanda y aceptación por parte de los pequeños y de los padres que han podido disfrutar de las tres ediciones anteriores. En lo que se refiere al curso de iniciación del fandango de punta y tacón de San Roque, está destinado a mayores de 12 años y se desarrollará en los meses de abril y mayo, con una sesión semanal de dos horas por la tarde. Vega confía en que sean muchos los aficionados al baile que aprendan el baile de este fandango para preservar la historia sanroqueña.